Ya no puedo aguantar Lucharé sin parar Yo tengo que seguir, solo en mí está la decisión Ese sueño que yo puedo ver Solo es un recuerdo Que nunca logro comprender Parece invento No estoy loco Lucharé Ya despertó el valor Que arde en mi interior Y se transformará en la fuerza de mi convicción Tu imagen en mi interior Se desvanece Se transformó en una voz Que está en mi mente No estoy loco Lucharé, intentaré Por ti Por siempre A mi lado siempre estarás Lágrimas No tienes Tú podrás la meta alcanzar La vida hay que disfrutarla No temas más Aquí es para intentar No te gluc cose什麼 No te glucocar La vida hay que disfrutar Se desvanece Por siempre No necesito No la review No te제�ішalo No te RX Es doloroso tener que luchar entre modos Ya es la hora de que tú lo comprendas Recordarás cuando tú y yo éramos amigos Solo así tú podrás adquirir la fuerza Es tiempo de poder luchar y tus sueños alcanzar Ya es la hora de intentar Ese sueño que yo puedo ver solo es un recuerdo Que nunca logro comprender Para ese invento no estoy loco Lucharé Ya no podremos olvidar Nosotros nunca las manos vamos a soltar Hasta el mañana Canta al alto Llegaremos al futuro Por siempre A mi lado tú estarás Lágrimas Y la voz A la meta hay que llegar La vida hay que disfrutarla No temas más Aquí podrás intentar No temas más 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 No temas más